Esta canción yo te la voy a dedicar porque no hemos hecho una canción esta noche de Luis Mariano no podemos irnos sin cantar una, así que bueno, mi copay Cácaras me dan por nombre, mi forma es de caracol vivo en la humedad tranquila, huyo de los rayos del sol Cácaras me dan por nombre, mi forma es de caracol vivo en la humedad tranquila, huyo de los rayos del sol Cuando el invierno comienza y la tierra se humedece y germina las semillas Y la rama va a reverdecer Salgo yo, salgo yo, salgo yo Bueno, bueno, ya yo salí, yo no sé quién más irá salir por ahí Salgo yo, pichón, huácara Mira Me da más y nada menos que Huácara Barrada El Internacional Salgo yo, salgo yo, salgo yo, salgo yo El hijo del campesino, el muchacho barrigón Cuando el hambre lo atormenta pone mi cuerpo el fogón El hijo del campesino, el muchacho barrigón Cuando el hambre lo atormenta pone mi cuerpo el fogón Me retuerzo del dolor sobre la brasa inclemente pidiendo más compasión Para mí Cuerpo inocente Para mí Cuerpo inocente Qué dolor Qué dolor Qué dolor Qué dolor Qué dolor Pero el muchacho travieso se ríe de mi agonía Y al ver que ya estoy asada me come con alegría Pero el muchacho travieso se ríe de mi agonía Y al ver que ya estoy asada me come con alegría Huácara me da por nombre mi forma es de caracol Y mis ojos son dos cachitos Qué reflejo Qué reflejo A mi tristeza Qué reflejo A mi tristeza Qué reflejo Qué dolor Qué dolor Qué dolor Qué dolor Gracias, Huácar, gracias. Este ha improvisado, pero ese tiene más tiempo. Estaba escapillado, Huácar estaba escapillado. Sí, sí, pero no. Yo tengo la fortuna de haber logrado muchas presentaciones al lado de Huácar, una gira por toda Venezuela, Maracaibo, Margarita, Puerto Ordaz, este, bueno, Valencia, Puerto La Cruz, Teresa Carreño, sí, claro, vale. Y aquí en Caracas, bueno, por dos lados. Bueno, estamos bastante tigres. Bueno, Huácar, pero tenemos que hacer otra. Dale, pues. ¿Cómo te puedes ir? Por lo menos tiempo, ¿ah? Claro. Esto también va a pegar. María Antonia es una mujer que está loca de remate. De la locura que tiene, duerme en el escaparate. María Antonia es una mujer que está loca de remate. De la locura que tiene, duerme en el escaparate. María Antonia no es tan loca de gante de tontería. Vete en el manicomio y si te quita esa manía. María Antonia es una mujer que está loca de remate de tontería. Vete en el manicomio y si te quita esa manía. Bueno, este cuento, este cuento yo lo he contado otra vez, ¿no? Pero quiero decirles que María Antonia no es loca, sino que se hace la loca. ¿No? Ella no duerme en ningún escaparate. Ella duerme como otro. Sí, sí, bueno, pero llega ahí, tú sabes. Por los racajitos, buscando un preto. Bueno, y por otro lado también tengo que agradecerle a María Antonia, porque después de mi madre, después de mi esposa, la mujer, la mejor mujer del mundo es María Antonia. Bueno, tiene 47 años dándome como ella. Señor, esa es María Antonia, es valiosa. Pero, bueno, María Antonia será vermoño con agua oxigenada y le dice a su marido, aquí no ha pasado nada. María Antonia es una mujer que le dice a su marido, aquí no ha pasado nada. María Antonia es una mujer que no va de tres cuartillos, porque le llega del fundillo a San Juan. María Antonia es una mujer que no va de tres cuartillos, porque le llega del fundillo a San Cocho de Jurel. María Antonia es una mujer que está loca que remate. María Antonia es una mujer que no va de tres cuartillos, porque le llega del fundillo a San Juan. María Antonia es una mujer que no va de tres cuartillos, porque le llega del fundillo a San Juan. María Antonia es una mujer que no va de tres cuartillos, porque le llega del fundillo a San Juan. Gracias por ver el video